Hoy es un día En tu cumpleaños hoy nos reunimos Porque te queremos hacer compañía Lo de ayer ha quedado en el pasado Los malos momentos pa' qué recordarlo En tus cumpleaños hoy te bendecimos Y a Dios le pedimos que prologue tus días Llegan los años y normal van pasando Te canto en el alma profundo recuerdo Pero tu sonrisa adorta el momento Y en todo se oye un feliz cumpleaños Parientes y amigos Hoy nos reunimos al día más grande que existe en tu vida Que Dios te bendiga los años que cumplan Y que no te olvides que Dios es tu guía Lo de ayer ha quedado en el pasado Los malos momentos pa' qué recordarlo En tus cumpleaños hoy te bendecimos Y a Dios le pedimos que prologue tus días Llegan los años y normal van pasando Dejando en el alma profundo recuerdo Pero tu sonrisa adorca el momento Y en todo se oye un feliz cumpleaños Un reaño, llegan los años y los mal van pasando, dejando en el alma un profundo recuerdo. Pero tu sonrisa adorna el momento y en todo se hallo feliz cumpleaños.